¿Qué triunfazo metió Granate el día de ayer? ¿Qué triunfazo metió en la fortaleza Victoria de Lanús ante Racing por 2 a 0? Este año, pensaba, ¿no? Dije en algunos momentos la palabra triunfazo. Pero recuerdo haber hablado con esa palabra fundamentalmente. En partidos quizás que Lanús no jugó muy bien, o no se ilusió, o no tuvo una gran muestra del juego. Y quizás decía triunfazo porque era contra un rival directo de los promedios y servía para salir de abajo, para superar algunos equipos en esa tabla. Porque el rival era de mucha jerarquía. Pero quizás no lo dije tantas veces porque Lanús jugó un gran partido. Porque Lanús jugó bien. Y hoy la verdad aplica la palabra triunfazo por el rival que era Racing, que venía invicto. En esta liga Lanús se lo cortó. Ha sido puntero, pero recibió su primera derrota. Un rival que aparte venía haciendo muchos goles. Y hoy casi que ni patio al arco. Porque Lanús necesitaba demostrarse del juego. Y hoy se vio, yo libro, el camino desde el juego. Que se necesita equilibrio. Chicos, más experiencia y jugadores de nivel. Para acompañar, para que sea equilibrado el equipo. Para que se pueda ver una mejor versión. Hoy digo triunfazo porque Lanús necesitaba recuperarse un poco del local. Mostrar otra cara. Empezar a ganar en su cancha. Con el torno local. Y la ciudad americana lo consiguió. Con el torno local estaba en deuda. Y ya viene la victoria contra estudiantes. Y ahora esta victoria contra Racing. Que bueno, pone final a la primera parte del año de Granada. Pero hoy aplica al 100% de la palabra que un pasado. En todos los sentidos. Quería arrancar con eso. Y vamos a hablar un poco del partido. Obviamente vamos a dedicarle todo su tiempo. Lanús que ya salía sin peña. En su lugar jugó Gonzalo Pérez. Haciendo el doblecín con lo alza. Lucia Tineri Almin de Ford en la saga central. Tanto la baja de Muñoz por lesión. Gorgantini y Soler se sogen ahí como los laterales. Jugó Carrera por una banda. Jugó Dylan Aquino. El chico de las inferiores de Lanús. Juan teniendo su primera particularidad. Y la verdad que lo hizo muy bien. Yo voy a hablar de él. Y arriba Marcelino Moreno y Bou. En el otro lado. Jugó Maravilla Martínez. Jugó Salas. Jugó Almendra. Jugó Altaxar Rodríguez. Rojas, Martirena. Zuculini. Una línea de tres con García Basso. Sosa y Colombo. En el arco Cambeses. En el arco de Racing. La verdad que le anujo un partido muy completo hoy. Muy completo. Muy concentrado. Estuvo el equipo. Los 90 minutos. Muy metido. Nunca perdió el hilo del partido. Nunca lo vimos como perdido. Fuera de lugar, de espacio, de tiempo al equipo. Estuvo concentrado. Los 90 minutos. Por eso también pudo sostener el resultado. Y pudo ampliar la ventaja. Me parece. Y Lanús no perdió el rumbo. El primer tiempo. Por momentos fue más parejo. Pero Racing no generaba situaciones. Yo sentí que Lanús igual. Podía presionar un poquito más alto. Y en especial. Me daba la sensación de que Lanús. Lo dejaba salir mucho a Racing. Con pelota dominada. En especial. Al número 2. García Basso. Lo dejaban. Llenar la pelota en salida. Llevar hacia adelante. Mandarse. Poder meter un fondo en frente. En especial a García Basso. Que lo dejaban salir mucho. Y aparte es un jugador de muy buen pie. Pero Portlote no pudo hacer daño con esas pelotas que buscaba cruzar para los carrideros de Racing. Y además. Lanús pudo quitar algunas pelotas ahí. Y empezar a jugar con Carrera. Que para mí fue un buen partido. Además del gol. Marcelino Moreno que jugó un partidazo. Un partidazo. Entre los chichos. Los lujos. Que lo que aguanta la pelota. Cuando empieza a encarar. No lo pudieron agarrar nunca. En ningún momento del partido de agarrar a Marcelino. Y Bow. Que siempre está ahí. Pendiente. Está pidiendo la pelota. Juega de espaldas. Baja. Muestra su calidad. Y aparte. Mete un gol. Como. Ya nos viene acostumbrando. Durante. Todos estos temas que han sido llegada. Hasta hoy. Que termina la primera parte de la pelota. Y vi Lanke. Se animó a encarar. Que fue. Que. Es picantísimo. De uno contra uno. Si no lo vieron en reserva nunca. Pero digo. Como jugó hoy. Juega en reserva. Campe uno contra uno. Encara. Puede ir hacia afuera. Puede ir hacia adentro. Tiene remate. Y aparte jugó con Soled en la banda. Que se entiende. Espectacular. La verdad que Lanús. En el primer tiempo. Lo noté eso. Un equipo completo. Con situaciones. Bajaba Bow. Jugaba de espaldas. Tocaban. Había una buena circulación de pelota. Cuando Lanús. Agarraba. O controlaba. Un poco el juego. Y eso. Fue. De menos. A más. En el segundo tiempo. Donde creo que Lanús. Salvo algún sobresalto. Un punto de meditores años. De. 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 Debo. De. Me gustó mucho. Loaiza, fenomenal también. Yo no entiendo la verdad a la gente que lo critica Loaiza. Poder tener sus partidos mejores, sus partidos peores, pero el tipo está en todos lados. Está en todos lados. Y, ojo con lo que voy a decir, Loaiza mejora un montón al compañero que le ponen al lado. Y se vio muchas veces. Cuando no estuvo, Loaiza al lado de Peña, por ejemplo, que fue el que más jugó al lado de él en todo este semestre. Queda desdibujado la mesa. Loaiza es muy importante. Es un relojito. Está en todos lados. Aparece en todos los sectores de la cancha. De hecho, hoy jugó al lado de Gonzalo Pérez, que es obviamente un defensor central que está jugando de volante, de 5. El primer tiempo me pareció que no jugó bien Gonzalo. Se lo vi nervioso. A mí, a mí, desde mi punto de vista, desde mi sensación, lo vi como nervioso, con falta de confianza también. Juega cada cierto tiempo y va a ser complicado. También vi controles de pelota que tardaban de más en controlar la pelota y se perdía el tiempo. Y eso, en el fútbol argentino, en el fútbol, no te lo perdonan, tardaban tanto con la pelota y se la quitan rápido. Y en el segundo tiempo mejoró mucho, interceptando, estando más atento, jugando más de primera o al dos toques. La verdad que lo vi mucho más seguro en el segundo tiempo que en el primero. También se animó a rematar al arco y después también se dejó un rebote increíble. Y, wow, como todo goleador, destino espectacular. Pero realmente lo hizo, me parece impresionante, en todos lados, marcando, jugando, rematando el arco. Porque hoy tuvo dos remates al arco. Uno se fue afuera y otro que exigió a Canveses a volar un poquito, ¿no? Pero la verdad, no entiendo las críticas de lo hizo porque se dan sus partidos mejores, peores. Es cierto, hay veces que se desconecta al partido y que se necesita un cambio. Pero la verdad, o sea, en todos lados. Y creo que también la cinta del capital lo mejoró mucho porque la verdad que da la sensación de un tipo que previta con el ejemplo del juego. De animarse, de tocar, de ir para adelante. De estar en todos lados. De no perder la fe, no desconcentrarse y salirse del partido, sino estar al pie del camino. Y eso creo que Loaiza lo hace muy personal. Por eso digo, me voy contento para terminar esta primera parte del año. Me parece que acá se mostró un poco el camino. Yo lo que quiero reflexionar es, y digo, tanto tiempo se necesitó, tanto se puede tardar alguien en darse cuenta que lo que necesita este equipo es combinar un poco de juventud con la experiencia, con la plenitud, un mix, un equilibrio, un poco de velocidad, un poco de gente que pare la pelota y piense. Y esas personas que van a la pelota y piensan que pueden encarar, que pueden meter un paso filtrado, que se lo puedan dar a gente, que llegue, que tenga velocidad, que tenga picante en el uno contra uno. Hoy tuvimos a Diran, como la otra vez tuvimos a Bruno Cabrera, que lamentablemente se lesionó. Que entró, y con su focura, con su velocidad, con su inocencia, de ser un chico que está jugando sus primeros partidos. Va, encarga, se anima, se tiene que pegar, le pega, se tiene que tirar un centro de tira. Que es vivo para jugar, y eso necesita Diranus, para complementar a los que le aportan. Y hoy Carrera, que por ejemplo, para mí no venía jugando bien, es un muy buen partido. Aportando toque, aportando ganar de arriba, hizo el primer gol ganando muy bien, bien la pelota parada de Diranus. Hoy, tanto los centros, los corners, como los giro libres, bien trabajada, con carrera, bien la pelada Marcelino. Bueno, eso es en este canal, un poco de mix, un poco de equilibrio, de tener un poquito de todo, para que sea complementario, y que todo se pueda sentir bien en la cancha. Porque si no, si vos ponés a gente toda lenta, toda gente lenta, los que más o menos tienen un poco de velocidad, y que encima juegan atrás, pero solo arco de tramo, la gente juega atrás, o el mismo lo da esa que tiene un guante en el pie, que le van a poner el espacio, si ninguno lo dejan llegar al espacio. En cambio, si tenés a un Dilan, es distinto, si tenés a un Bruno, es distinto. Y esos chicos también pueden llegar hasta el fondo, y tirar un centro, para que vos, que cuando está en el área, es letal. Entonces, más de esto, más de esto. Creo que el partido de estudiantes, este partido, no el de Rosario Central, claramente, no el Independiente Revalia, y así puedo nombrar un par más, de este semestre, de bastantes. Partidos como el Estudiantes, el segundo tiempo con los estudiantes, el partido este con Racing, y alguno que toma, son el ejemplo fácil. No perdamos más tiempo, perdamos a los chicos, a los estudios del club, sumemos los, incorporemos los, y hemos de confianza. Para que a largo de la experiencia, y la plenitud, como los Marcelino, como se ve, rindan. Y después, otras cosas más. ¿Cómo perdimos tanto tiempo, en un Valvino, a Cáceres, en el A3? De hecho, se demostraron, con dos partiditos juntos, que jugaron en el W4, que ninguno está a la altura. ¿Y cómo se tardaron tanto, en darle la chance a Morgantini? ¡Por Dios! Entonces, la verdad que, me voy muy contento, y espero que, se haya dado cuenta el técnico, de que echa el camino. La anuncia tiene que reforzar, si, necesito un arquero, necesito un número 5, por la salida de Peña, y un número 5 que se quede en el club, que lo compren, o que lo traigan cuando no se lo compran, y nada, ardezca, nada de esas negociaciones, que no sirven, porque la anuncia ganó un prestigio, y no tiene que aceptar esas cosas, no tiene que aceptar ser liderada de nadie. Y esto, no critico a River River, está en su propietario, de poner esa cláusula y todo. El que tiene que rechazar ese tipo de cláusulas, y decir, no, busco por otro lado, es la anuncia. Ojalá que traigan un arquero, que traigan un 5, un suplente para Go, yo creo que no vendría mal, sino apostar por alguien de las inferiores, parece que vuelve Sanabria, parece que vuelve Besosi, que van a aportar muchísimo por las bandas, van a aportar velocidad y juventud, y Gambetta. Así que, ojalá que se animen a dar el salto de calidad que se puede dar, y que la anuncia pueda competir a ese municipio. Ya vamos a estar hablando, ya les digo, este video es sobre el partido de Racing, me gustó mucho, me voy muy contento, y principalmente, ya les digo, este video es sobre el partido este, pero vamos a tener un par de videos analizando el primer semestre, vamos a hablar un poco del técnico, vamos a hablar un poco del cantel, y después vamos a hablar de qué necesita la ANUS, que ya un poco acá lo dije, pero vamos a analizar un poquito más a fondo lo que fue el primer semestre, y lo que se viene, pero eso van a ser en otros videos, por lo pronto, muy contento, un triunfazo con todas las letras, en todos los sentidos, y para el final, y no menos importante, quiero, quiero, bueno, mandarle un saludo a toda la familia, y comentando la noticia, que yo estuve en la cancha hoy, y cuando estaba llegando me enteré, y después la verdad que se dio un homenaje a puro corazón, y muy lindo, a la borraca González, un ídolo, un capirán de la institución, sin ninguna dudas, y bueno, a mí me tocó vivirlo, verlo jugar, pero bueno, siempre cuentan maravillas de él, y aparte un sentimiento granate inmenso, una persona muy importante para el club, así que, quiero mandarle un saludo, en más sentido que es en la familia, y hoy se fue un granate de ley, y una exclusiva del club, así que, mandarle un saludo, y como se canta de la cancha, hurra acá corazón, así que, así quería despedir el video, porque, bueno, parece que hay que siempre tener presente a los ídolos, y me emocionó mucho el homenaje ahí, con el laucha, con la camiseta, los aplausos, el canto, así que, bueno, no quería dejar de, me emocionaron el video, y, ¡pum! le regaló una victoria al equipo, una victoria, muy, pero muy linda, de ganarte. Ahora, si me despido, si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartirlo, suscribirse al canal, que ya pasamos los 200 de cristal, y ahora vamos a por los 300, seguimos a full con el contenido, y, bueno, se viene la Copa América, se viene la Eurocopa, y vamos a estar al pie del cañón ahí, haciendo streamings y videos. Los espero, con todo el contenido, y también a la gente de ganarte, te digo, se van a venir videos, obviamente, de análisis de la primera parte del año, como les contaba, y cuando empiecen a caer los refuerzos, que esperamos que caigan refuerzos, y de buen nivel, vamos a estar hablando de ello, no tengan dudas. Les mando un saludo grande, y nos encontramos en la próxima. Gracias.